Y aquí es donde comienzan los actos divinosos en su cuerpo, invitándolo a quedarse a los bienes en su consultorio, pasando otros escenarios también de actos divinosos como que el joven le tocara su pene y a cambio de ello le entregaba dinero entre 150 y 200 mil pesos. A cambio de este dinero, él expresa el menor textualmente, tenía que dejar de hacer lo que el señor Carlos Altavona le hiciera, es decir, abusar de mí. Lo encueraba uno y andaba metiéndole la ficha a uno, duró aproximadamente un año. Y termina porque una de las promesas que usted señor Carlos Altavona le hizo a esta persona fue no solamente ayudarle económicamente sino también ayudarle a la mamá para que pudiera construir una casa precisamente por sus escasos recursos económicos. Y tiene relación esa inferencia razonable con la fundación que decía que tenía aquí en su consultorio la mamá y por eso lo hacía y él se aprovechaba de uno por eso. Observamos en este momento en el bidonín el señor Carlos Altavona en el recuadro y el niño que fue identificado como chacharita quien falleciera y quien fuera objeto de investigación penal dentro del radicado 08, 0016, 0010, 55, 207, 035, 89, que se encuentra en estos momentos en la unidad de vida. Y que si bien es cierto es un archivo o es un archivo. El señor Carlos Altavona no es más un corrupto, él es un corrupto porque él es homosexual, él es homosexual. Y lo digo y se lo digo a su cara como se lo he dicho y me ha venido a pedir ayuda política porque uno de los que se lo decimos a este niño pretende nuevamente aspirar a la alcaldía y se lo he dicho. Como yo voy a votar nuevamente con un hombre que se haya acogido a otro hombre y yo no lo hago más. Y yo quiero respetar y yo te lo respeto pero decirte la verdad, eso me refiero al respecto. Si es que la verdad y por eso no hago más. Yo hice una primera vez, pero uno ve aquí y lo puede venir. Es que si el que le está familiar a la fiscalía se dedica a hacer un seguimiento por un mes o un mes y a ese señor en su vida y se da cuenta de que lo que le está diciendo la gente aquí de que le compone un niño a una edad en su casa, esa es la hipócrita. Tiene un tenedamiento con la juventud total y eso no es mentira, eso es verdad. Y así lo he dicho de que ahora observamos o escuchamos de ese video la parte final respecto al señalamiento que se hiciera de ocurrencia de algunos actos sexuales que ocurrieron en la cárcel de otros actos, lo cual conlleva a la fiscalía aún más a reforzar la apariencia razonable de posible autor de esas conductas que la fiscalía pues hoy le va a impotar. Aquí aparece, revisando luego de los comentarios en redes sociales. Gracias.